Y ahora vamos al tema de hoy, los resultados del censo sobre los asentamientos urbanos de las ciudades del Pacífico de Nicaragua, una investigación realizada conjuntamente por el Movimiento Techo y la Universidad Centroamericana, que ofrece información sumamente valiosa sobre qué son los asentamientos, cómo se han desarrollado, dónde están y plantea muchas preguntas para los planificadores urbanos, para los alcaldes, para quienes tienen la responsabilidad de enfrentar esta realidad. Decenas de miles de personas viviendo en asentamientos, muchas veces en condiciones bastante precarias en cuanto a la legalización de su propiedad, al acceso a los servicios básicos y a los servicios públicos. Nos acompaña Laura Lacayo, directora social de Techo, Giovanna Robletto, investigadora de la Universidad Centroamericana, ambas sociólogas que participaron en la coordinación y en la realización de este estudio. Buenas noches Giovanna, Laura, gracias por estar con nosotros. El censo dice que se registran 408 asentamientos en el Pacífico de Nicaragua, casi la mitad, 198 están ubicados en Managua. ¿Se puede estimar qué población, cuántas personas viven en estos asentamientos? Bueno, la investigación preguntaba el rango de personas que existen dentro del asentamiento y por lo tanto sabemos que por lo general son asentamientos grandes, de más de 100 familias, entre 100 y 500 familias, pero no tenemos un estimado del número de familias, ya que la metodología de la investigación lo que hacía era preguntar a un referente dentro de cada comunidad. Entonces, dar un dato sobre eso podría ser un poco inexacto. Entonces, únicamente tenemos el rango y en ese sentido, a lo que sí es preocupante es que la mayor parte de los asentamientos no son asentamientos nuevos y pequeños, sino más bien asentamientos muy grandes que están creciendo además. ¿Cómo se define un asentamiento? ¿Cuál es la, digamos, la apreciación conceptual para diferenciar? La gente dice, bueno, un barrio popular o un barrio marginal o un asentamiento o un barrio. ¿Qué es un asentamiento? Bueno, para efecto, primero muchas gracias por la invitación. Para efecto de lo que definió el censo, caracterizó que al menos vivieran ocho familias contiguas en el asentamiento o que no tuvieran acceso a servicios de agua potable, energía eléctrica, ¿verdad? Y además que no tuvieran título de propiedad, ¿verdad? Eso fue lo que nosotros definimos, que es una definición que más o menos recoge igual la ley de asentamientos, por ejemplo, la ley 309, y fue la que se siguió para este estudio. El estudio tiene una perspectiva histórica de cómo han evolucionado los asentamientos, por lo menos en los últimos 50 años. Bueno, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál ha sido el momento de mayor desarrollo? ¿Cómo se forma un asentamiento? ¿De dónde proviene la gente? Bueno, lo que nos dice el estudio es que los asentamientos no son un fenómeno, como te mencionaba antes, pequeño y nuevo, sino que más bien es algo que ha sido histórico de alguna forma y que hay ciertos momentos en la historia donde hay un crecimiento mayor de asentamientos o asentamientos que actualmente siguen siendo asentamientos, porque nosotros en el estudio incluimos únicamente los asentamientos que hoy, por ejemplo, no tienen título de propiedad. Hay algunos barrios que antes fueron asentamientos y que se fueron regularizando. Supongo que hay también situaciones mixtas. Exacto. Es decir, de barrios donde una parte de la gente tiene títulos, otras no tienen asentamientos que están en proceso de legalizarse. Exacto. Existe mucha esa situación y eso nos hacía mayor dificultad para delimitar de alguna forma cuál era un asentamiento, cuál era no. Y lo que utilizábamos era la relación de referente, el líder comunitario con el que teníamos la entrevista, nos decía que la mayor parte de la comunidad tiene o no tiene títulos de propiedad. En ese sentido, sí un dato súper relevante en el tema de la historia de conformación es que hay como tres momentos más recientes e importantes. Primero, la revolución, digamos, en toda la década de los 80, donde hay un 17% de los asentamientos que se formaron y que todavía hoy siguen sin legalizarse, se formaron en esa época. Y luego existe en el periodo entre el 1990 y el 2006, donde hay una mayor conformación de asentamientos, que el 45% más o menos de los asentamientos fueron conformados en esa época y todavía siguen estando sin legalizar. Sin embargo, esa tendencia es general, pero sin embargo sigue formándose nuevos asentamientos, el 17% sigue formándose del 2007 para acá. Y otro dato importante es no solamente la creación de nuevos asentamientos, sino el crecimiento de los asentamientos que ya existen. ¿Cómo se forma un asentamiento? ¿Son personas que vienen de las zonas rurales, se mueven de un departamento a otra ciudad, o se mueven de un barrio o de un asentamiento a otro dentro de la misma ciudad? Bueno, en el censo, lo que nosotros consultamos, esos tres momentos que refiere Laura, tienen distintas connotaciones. Es decir, en un primer momento, la migración, la migración del campo a la ciudad, en búsqueda de mejores condiciones, de acceso a la educación, salud y demás. Sin embargo, en estos momentos, hay un crecimiento vegetativo de la población. Es decir, no hay gente que está necesariamente migrando, hay algunas que procedían principalmente del norte, pero la misma población se está reproduciendo y se está asentando en esto. Igual, quedan asentándose en el asentamiento. Generalmente, construyen una vivienda, un cuarto, un anexo, en el mismo terreno y ahí va creciendo. Es decir, que el mismo asentamiento se está expandiendo. La decisión de hacer un asentamiento. Ustedes dicen, bueno, puede ser que una familia se toman un lugar, pero en muchos casos hay también grupos sociales que deciden instalarse y entran en conflicto con anteriores propietarios. A veces son tierras que pertenecen a un particular, en otros casos son de las alcaldías. ¿Cómo se desencadena el conflicto social por la definición del establecimiento, digamos, pues del territorio, del espacio de un asentamiento? Bueno, ahí una de las preguntas que hacíamos, que era muy interesante, era cómo se había conformado. Y habían tres opciones en la encuesta, en el instrumento. Dos de ellas eran tomas de tierra de forma espontánea o organizada por un grupo. Y por otro lado, asignaciones del Estado. Porque también, sobre todo en los 80, había asignaciones del Estado que no se legalizaron con la idea de volver los barrios progresivos que se iban consolidando y que todavía en la actualidad siguen siendo asentamientos. Entonces, de esa forma nos dimos cuenta que la mayor parte de los asentamientos sí han sido tomas de tierra. Siete de cada diez han sido tomas de tierra. Y eso también habla de varios conflictos. Normalmente, aunque se tiene pensado de que son terrenos privados, normalmente son terrenos de la municipalidad, no terrenos privados, donde están los asentamientos ubicados. Y, sobre todo en los 90, hemos encontrado donde hay una mayor situación de conflictos alrededor de la tenencia de la tierra o conflictos entre tratar de desalojar, digamos, a las personas de los asentamientos de ese territorio. Sin embargo, sigue sucediendo y tiene muchas diferencias entre asentamientos, por ejemplo, del municipio de Rivas o de León, con el caso de Managua. Entonces, hay diferentes casos. Por ejemplo, en Rivas, el surgimiento de asentamientos es mayor en la actualidad que lo que existía en los años 90. Más bien, el 50% más o menos se crearon en estos últimos años. Cada vez que se inicia un proceso electoral, municipal y también nacional, los candidatos a alcaldes, los candidatos a diputados, los partidos políticos, entre sus banderas siempre ofrecen y prometen legalización de las tierras urbanas, legalización de los asentamientos. El gobierno actual ya tiene un periodo bastante prolongado en el ejercicio del cargo y con frecuencia aparecen realizando actividades de entrega de títulos. ¿El censo qué dice en materia del estado de la tenencia de la propiedad en los asentamientos? Efectivamente hicimos esa pregunta, esa consulta de qué títulos poseían sobre el terreno y la gente respondió justamente que 7 de cada 10 no cuentan con títulos de propiedad. Es decir, lo que tienen es una solvencia, una promesa, cualquier otra modalidad menos el título de propiedad, que es lo que garantiza la tenencia de la tierra. Y solamente el 29% sí planteó que contaban con títulos de propiedad. Sin embargo, por las condiciones donde se emplazan y las condiciones de la vivienda, nosotros los consideramos para efectos del estudio, porque a pesar de que tenían el título de propiedad, presentaban todas estas otras características que lo hacen, sujeto de una intervención y una calidad de calificación como asentamiento informal. Por ejemplo, vamos al tema de los servicios. Agua potable, electricidad, aguas negras, servicios sanitarios, el tipo de cocina son, ya sea si es de gas o si es de leña, son algunas de las indagaciones que ustedes hicieron. ¿Qué es lo que se identifica de todos estos servicios? ¿Cuáles son las mayores carencias en relación a estos servicios? ¿O en cuáles, digamos, los asentamientos han tenido mayor asistencia de parte de las alcaldías y del Estado? Bueno, la característica principal de un asentamiento es tener caída de tierra. Tener letrinas, son los datos donde son más grandes los porcentajes, el 65% de los asentamientos tienen estas características. Por otro lado, también el tema de la luz, uno de cada cinco tiene la luz de forma irregular. En el agua está un poco mejor, tampoco, digamos, el ideal, pero está un poco mejor el tema del acceso al agua. Muchas veces también gestionado por las mismas comunidades, hay un gran porcentaje, el 82% de los líderes del asentamiento se han organizado para gestionar servicios básicos y el agua es la primera lucha dentro del asentamiento. Pero hay también, como te mencionaba antes, municipios o departamentos donde el tema es más preocupante. Entonces, en Rivas hay menos asentamientos, pero las condiciones de los asentamientos en Rivas son más críticas que las condiciones de los asentamientos en Managua. En Managua, como los asentamientos están dentro de la trama de la ciudad, no están en la periferia como la típica ciudad latinoamericana, entonces esto crea de alguna forma que el acceso a los servicios de agua, por ejemplo, lo puedan tener, ya sea que la misma comunidad se organice para pegarse al estudio de agua potable y posteriormente se regularice. Pero por la descripción que están haciendo, los asentamientos presuponen que hay algún grado de organización comunal, hay un grupo de personas que se juntaron, digamos, para fundar, para tomarse, que gestionan algunos servicios, que tienen alguna relación y comunicación con las autoridades. ¿Se puede hacer una asociación, y sin embargo viven en condiciones precarias, se puede hacer una asociación entre un asentamiento urbano y una situación, digamos, de miseria urbana, o hay acaso otras descripciones de grupos poblacionales en las ciudades que pueden estar incluso peor que un asentamiento? Sí, solamente para referirme un poquito a la pregunta anterior en relación a los servicios de infraestructura, cabe mencionar que nosotros hacíamos dos tipos de preguntas. Si estaban conectados al servicio y luego si tenían el servicio. Una cosa es estar conectado a la red de agua potable, que ahí sí encontramos, sobre todo principalmente en Managua, León, Chinandega, que es la parte mejor desarrollada. Y entonces sí lo tenían, pero a la hora de preguntar, cada cuánto les llega el servicio, entonces ahí encontramos diferencias importantes. Y como señala Laura, en relación León, Chinandega, Managua, con el resto de los otros departamentos del Pacífico, también encontramos diferencias importantes, como la que se señala. Sin embargo, el hecho de que cuántas veces les llega, si tienen acceso a agua potable en el día, el hecho de que al vez unas horas tuvieran acceso al agua potable, ellos ya decían que tendrían agua. Pero sabemos aquí, que en el país, los problemas que hay alrededor del agua potable, o igual con la energía eléctrica, que generalmente lo que hacen en estos asentamientos es conectarse ilegalmente al no poder pagar el servicio, porque hay una cosa interesante, es decir, ellos pasan de ser personas que se toman un terreno, tratan de mejorar sus condiciones de vida, y después se regulariza la informalidad, porque son terrenos, son asentamientos que se emplazan en sitios que no son aptos, que no son urbanizables, pero que es a lo que la gente está accediendo, al no encontrar justamente respuestas o mejores condiciones. Pero permíteme volver a la pregunta inicial, porque estamos hablando de más de 400 asentamientos en distintas ciudades del Pacífico, en algunos casos hay por lo menos 50, 100, 500 familias, pero la dimensión social del peso de los asentamientos, ¿cómo se puede estimar? Ustedes dicen que este es un censo, digamos a través de métodos indirectos, entrevistaron líderes comunales, pero vamos, ¿cuál es la dimensión social, el peso que tienen los asentamientos en el resto, digamos, de la vida urbana? Exacto, nosotros estudiamos los asentamientos también, bueno, desde el techo, tenemos una experiencia de trabajo en conjunto con familias, con líderes comunitarios en asentamientos, y bueno, también desde la Universidad Centroamericana hay un interés de trabajar y aportar a la situación de las familias más vulnerables, y el asentamiento termina siendo como un espacio donde se concentra la exclusión y la informalidad de las ciudades. Pueden haber otras situaciones muy críticas también en comunidades rurales, pero el tema del asentamiento es relevante, justo porque es donde se mira más la desigualdad, incluso de las mismas ciudades, donde tenés al lado un asentamiento, y justo al cruzar la calle está un centro comercial, o un reparto amurallado. Entonces, de alguna forma, a nosotros nos parece que esto es muy relevante, darnos cuenta de que es una problemática grande, que existe, que está creciendo, pero no solamente relevar las problemáticas que existen, sino también la lucha que existe dentro de estos espacios, donde ahí, como vos mismo mencionabas, hay gente organizada, hay gente trabajando por tratar de consolidar esos barrios, y se necesitan más actores y más personas que se sumen a esta lucha. Entonces, de alguna forma, el objetivo de esta investigación también es relevar la magnitud de la problemática, un tema que es súper importante, y en el caso de Managua particularmente, los asentamientos han construido la ciudad, la ciudad casi está completamente llena de asentamientos, alrededor de los barrios tradicionales siempre hay algún anexo de asentamiento. Asentamientos en situaciones de riesgo, familias en situaciones de riesgo, ¿cuál es la frecuencia que tienen esta clase de situaciones en los asentamientos que ustedes censaron o encuestaron? Bueno, 89% de los asentamientos se emplazan en sitios de riesgo. Los principales sitios que se destacan es inmediatamente a los cauces, deslizamiento, zonas inundables, y la basura también, es otro de los riesgos identificados por los referentes. Donde, justamente, el tema de la inmediatez a los cauces es complicado, principalmente para Managua, justamente que está atravesada por una serie de causas y donde están emplazados, cerca de los cauces están emplazados los asentamientos informales. ¿Existe acaso en las ciudades, no solo en Managua, en León, en Chinandega, en otras partes, estrategias de las alcaldías o de los gobiernos para lidiar con esta clase de situaciones, digamos, de los puntos críticos, personas que están asentadas en lugares de riesgo? Bueno, entendemos que existen algunas estrategias puntuales para trabajar los temas de riesgo en los lugares con mayor riesgo, digamos. Hay incluso asentamientos, barrios que han sido reubicados por esta problemática, pero la problemática es muy grande. Estamos hablando de casi el 90%, 9 de cada 10 asentamientos están en esta situación y muchas veces se agrava por el crecimiento de los asentamientos. Estas familias que te comentábamos antes de que van creciendo y se van asentando dentro del mismo asentamiento, ya no están en la parte más habitable, sino que se van ya a la orilla del cauce, a la parte aún con más riesgo que los primeros pobladores del asentamiento. Entonces, el crecimiento también de las familias que siguen viviendo en el asentamiento hace que las zonas de riesgo también sean problemáticas aún mayores. Se necesita tener una respuesta más allá de puntual por un asentamiento, por el riesgo, y una respuesta que tenga que ver con el acceso al suelo urbano de estas personas. Y esa respuesta está faltando. La metodología de este censo se basa en observación, visitas al campo y entrevistas con algunos líderes, digamos, selectivos dentro de los asentamientos. ¿Cómo los seleccionaron? ¿Quiénes son los líderes de los asentamientos? ¿Pertenecen a organizaciones sociales en particular? Hace muchos años se hablaba mucho de la presencia del movimiento comunal en los barrios. Con la llegada del gobierno actual, pues se promovió la existencia de los consejos del poder ciudadano, de los CPC. ¿Cuál es la organización comunal predominante en los asentamientos? La que acabas de mencionar justamente, ¿verdad? Cuando nosotros levantamos la información, los consejos de poder ciudadano, los consejos de liderazgo sandinista, eran los que punteaban en términos de organización comunitaria. Eso, digamos, en términos de la organización y de la acción colectiva, porque lo que nosotros hemos venido trabajando, ¿verdad? Es cómo la organización comunitaria, la acción colectiva de la población, permite mejorar las condiciones de vida de los habitantes, es decir, la habitabilidad, ¿verdad? De estos asentamientos. Al momento de consultar cuáles son las organizaciones presentes en el barrio, mayoritariamente las que puntean son justamente el CPC y el CLS. Y eso es así porque estas organizaciones tienen algún nexo, algún vínculo privilegiado con los distritos, con las alcaldías. ¿Pueden existir otras organizaciones? Vamos a ver, ¿hay pluralidad de organización social dentro de los asentamientos? ¿O hay, digamos, una especie de monopolio de solamente una orientación? Existen otro tipo de organizaciones, Movimiento Comunal fue una de las mencionadas, pero muchas veces las personas del Movimiento Comunal ahora también son parte de lo que ahora el gabinete, antes eran los consejos del poder ciudadano. Pero también hay otras asociaciones como asociación de padres y madres de familias, más relacionado con el colegio, grupos deportivos, juveniles. Pero también, hablando un poco de todas las gestiones que se han hecho, los CPC en ese momento también eran más o menos recientes y hay una lucha histórica de los asentamientos. Entonces, nosotros cuando íbamos al asentamiento, buscábamos a la persona que se reconocía dentro del barrio como líder comunitario para que nos diera esta información general sobre el asentamiento y tener que cumplir ciertas características, tener un rol formal que sea reconocido por al menos tres familias seleccionadas de forma aleatoria como líder comunitario y haber vivido por lo menos el 50% del tiempo que tiene que existir el asentamiento en el asentamiento. Y así fue como identificamos a estas personas y la mayor parte de las personas que entrevistamos eran personas de los consejos del poder ciudadano, consejos de liderazgo sandinista. Y pensamos que tiene mucho que ver con una tradición histórica de organizativa que ahora se llama de esa forma, pero que en la historia también ha tenido otros tipos de nombres. Esta fotografía de los más de 400 asentamientos en la parte urbana del Pacífico tiene información muy valiosa. Hay también propuestas, recomendaciones que ustedes desde la UCA, desde Techo, hacen a los planificadores urbanos, a las alcaldías, al gobierno, ¿qué recomiendan en particular? Bueno, ante esa fotografía, ante esa situación que presentan, porque justamente el censo lo que hace es caracterizar, creemos importante seguir profundizando en otros temas, principalmente vinculados a la pobreza, a la informalidad, también el tema de la migración, de la composición de las familias que habitan los asentamientos. Creemos que es importante sí relevar que es necesaria una política urbana dirigida para este sector de la población, ¿verdad? Los asentamientos son parte de la realidad urbana de la mayoría de los países en latinoamericanos y Nicaragua, no es la excepción. Se requiere que el Estado, la municipalidad, pero otros actores que también trabajan sobre el tema y los pobladores mismos podamos desarrollar acciones conjuntas que permitan dignificar la vida de las personas que habitan el asentamiento. Ahora, ¿cuál es el enfoque? ¿Legalizar, mejorar los asentamientos existentes o abrir espacios para nuevos proyectos? Las ciudades, por ejemplo, las alcaldías, ¿tienen bancos de tierra? Si grupos provenientes del interior, de las zonas rurales o de la misma ciudad dicen que se va a hacer un proyecto de desarrollo en una zona y la gente quiere asentarse cerca de donde quizás va a haber trabajo o va a haber un mercado, ¿hay bancos de tierra? Existencia de tantos asentamientos, usted dice que si existen bancos de tierra no son los suficientes y de alguna forma la recomendación principal de este estudio es por un lado los asentamientos que ya existen necesitan ver si es posible, no solamente legalizar lo que es lo que está sucediendo hay mucha legalización de dar títulos de propiedad pero no se están formalizando no sé si es posible, legalizar y formalizar este asentamiento porque está en una zona habitable o si también es necesario una reubicación pero una reubicación que tenga que tomar en cuenta también a la misma comunidad para organizarla de una forma responsable y de esa manera el tema de poder tener bancos de tierra de poder tener una forma de acceso al suelo urbano para que nuevos asentamientos no se sigan formando es también una respuesta, también pensando a futuro si queremos pensar a futuro no únicamente regularizar o mejorar barrios y asentamientos que ya existen sino también pensar cómo hacemos que no sigan formándose nuevos asentamientos y que las personas con menos ingresos también tengan una forma de acceder al derecho a la ciudad también esta investigación tiene un enfoque de derechos y de ver todos los derechos que están siendo vulnerados dentro de los asentamientos y cómo como sociedad podemos aportar a dar respuesta a esto y cómo también tomando en cuenta la participación de las mismas comunidades podemos acceder a este derecho Ustedes como movimiento social son conocidos por trabajar en los asentamientos e involucrar a las comunidades para buscar soluciones de vivienda de emergencia no son quizás permanentes pero por lo menos resuelven por un periodo de tiempo a una familia que está en una situación excesivamente precaria esas soluciones de emergencia vamos, cómo, qué impacto han tenido y cómo se comparan con el tipo de vivienda o del hacinamiento que hay en los asentamientos Bueno, uno de los programas que tiene el techo es el programa de la vivienda que nosotros construimos en estos espacios la vivienda que nosotros tenemos trata de poder aportar a las condiciones de vida la percepción de condiciones de vida de esta familia y mejora ciertas condiciones básicas como tener un techo, tener un piso donde poder desarrollarse pero definitivamente no es una respuesta a la problemática más grande que es el asentamiento y por eso nuestro trabajo va mucho más allá y tenemos otros programas con los que trabajamos en temas de educación en temas de fomento de la organización comunitaria y esta experiencia de trabajo de conocer a las familias conocer la vulnerabilidad de la familia desde la experiencia de la construcción o desde la experiencia de trabajo junto a los líderes comunitarios también nos llama la atención a entender la problemática y iniciativas como el censo entonces comenzar a darnos cuenta en realidad los asentamientos y este tipo de iniciativas pero también ahí hemos podido conocer lo que te mencionaba antes y que también mencionaba Giovanna de la fuerza también dentro de las mismas comunidades las ganas de salir adelante que existen ahí y que realmente hay mucha creatividad o sea, gente que se tomó un terreno comenzó a tratar de construir su espacio gestionar su espacio gestionar el agua gente que ha luchado constantemente para tener sus derechos cosas que deben estar garantizadas entonces también nuestro trabajo con las comunidades es aportar también a su organización comunitaria y esas gestiones que tienen que hacer los barrios para conseguirse ¿Quién es el destinatario de este censo? ¿Las alcaldías? ¿El Instituto de la Vivienda Urbana? ¿El gobierno? ¿Quién está aprovechando esta información para tener una interacción y supongo que revisar ya sea los planes de vivienda social que existen o la planificación de las ciudades o la situación de prevención de las situaciones de riesgo? Sí, principalmente es decir, uno de los objetivos era justamente poner a disposición esta investigación para que las alcaldías la gente que trabaja el tema de la vivienda que también trabajan en los asentamientos la universidad ¿verdad? pueda disponer de esta información para seguir profundizando en el tema que puedan generar propuestas viables técnicamente hablando pero también tomando en cuenta a las personas que habitan estos asentamientos y ya de hecho la universidad en la base de datos también está a disposición para poder seguir profundizando sobre esta información que se puede extraer de las bases de datos y el 11 de julio va a ser el día mundial de la población las poblaciones en el mundo cada vez se asientan en en sitios urbanos en las ciudades las ciudades están creciendo ciudades intermedias entonces se requiere políticas integrales que tomen en cuenta ¿verdad? principalmente a la gente Esto se hizo Occidente Managua Oriente entonces fuera por ejemplo Matagalpa Ginoteca y Estelín es decir zona norte central del país incluso las regiones autónomas poblaciones como Nueva Guinea y otras que son que han crecido muchísimo y que tienen también su propio desarrollo de asentamientos urbanos Así es por una cuestión también de limitar y de capacidad institucional hicimos una investigación más en el Pacífico de Nicaragua en estos siete departamentos y también empezando a hacer esta investigación por ejemplo también comentarte que esta investigación se ha hecho en otros países de Latinoamérica se están haciendo en más países se ha hecho en Uruguay en Chile en Argentina en Costa Rica también y solo pensando en Costa Rica que es un país que está a la par se logró hacer a nivel de todo el país y en todo el país hay igual asentamientos que en el Pacífico de Nicaragua y nuestros asentamientos son mucho más grandes que los asentamientos de Costa Rica para tener una unidad de comparación y la idea es poder continuar normalmente también hay muchos departamentos que son más rurales y que la pobreza tiene otras características pero si hay muchas ciudades donde todavía no hay información sobre eso para esta investigación la información con la que partimos es la información de la alcaldía fuimos a todas las alcaldías más de 60 alcaldías del Pacífico de Nicaragua que nos dieran la información que ellos tenían en muchos casos había información sobre asentamientos en otras no y era más como ah si yo conozco acá allá y de alguna forma eso también nos habla de que necesitamos poner este tema en agenda y en el debate para que podamos ver sobre todo en los municipios donde hay más asentamientos ¿Qué tanta apertura encontraron en las alcaldías? En la mayor parte de las alcaldías tuvimos mucha apertura nos brindaron información en las alcaldías pequeñas incluso en la alcaldía de Managua tuvimos información era información del 2001 la última información que había de esos asentamientos Ahora las alcaldías una vez terminado este censo están recurriendo se están informando de esto esa base de datos que decís que está disponible para todo mundo está siendo utilizada Hasta ahora nosotros tenemos la apertura la disponibilidad y ahora vamos a empezar a hacer esfuerzos para hacer nosotros visitas a las municipalidades que tienen más asentamientos nosotros invitamos a la presentación pero aparte de eso queremos gestionar reuniones para entregarlos sobre todo a estos municipios que te mencionaba Managua, León, Chinandega incluso Chichigalpa por ejemplo son municipios que están creciendo también que tienen una fuerza económica importante y donde hay más asentamientos Gracias Laura Lacayo directora social de Techo Giovanna Robletto investigadora de la Universidad Centroamericana ojalá pudieran obtener recursos para ampliar esta investigación al norte centro del país supongo que los interesados en conocer los detalles de este estudio pueden visitar las oficinas de Techo o su sitio web www.techo.org pleca Nicaragua o la dirección de investigación de la UCA la Universidad Centroamericana de la Universidad Centroamericana Ministro de la Ciudad Centroamericana Gracias.